Te desespera, yo cuando hago sparring con él, más de lo mismo. Sale muy bien, te pega, sale, te pega, sale. Aunque no te pegue fuerte, son golpes que van puntuando. Ahora, vamos a vernos aquí con una de las grandes peleas de la noche. En Muay Thai Rules, tenemos a... José Manuelita, amigo de Península, un verdadero crack. Un peleador espectacular, que ya ha peleado varias veces aquí en la isla, en Temerife. No es nuevo por esta zona. Y Máximo Suárez, que bueno, creo que... Una gran parte del público tiene ganas de volver a verlo aquí. Hace tiempo que no peleaba en Tenerife. Y es un súper peleador. Ahí tenemos a Máximo Suárez, un peleador con una experiencia espectacular. Que se vio contra el mismísimo Enrico Kell, ¿no? Un súper peleador en su prime mundial en ese momento. Si no me equivoco, ese mismo año, Enrico ganó el K1 Max. Enfrentándose a Máximo, creo que en semifinales. Un espectáculo Máximo. Un peleador con mucha, mucha experiencia. Habitualmente lo hemos visto en K1 Rules. En este caso lo vamos a ver con esas guantillas de 8 onzas y... De 4 onzas, perdón, y en Muay Thai, ¿vale? ¿Cómo ves este compás, Eduardo? Cuéntame un poco. Este va a ser un peleón con las chispas. En primer lugar, por las guantillas. Esto se parece como a... Como a otras promotoras, donde pelean con guantillas, pelean top mundiales. Aquí es muy probable que la pelea acabe antes de tiempo, ante la decisión de los jueces. Además son pesos muy altos también, pegan muy fuertes. Y más con la guantilla. Es muy difícil de bloquear esos golpes. Son manos que entran muy rápido. Y también tenemos dos luchadores con mucha experiencia. Muchísima experiencia, además como hablábamos, ¿no? A nivel top mundial realmente. Así es. La gente que se ha pegado contra... Contra tops. Y que han pertenecido a ese top. Pertenece a ese top. Y... Y se ven las caras aquí. Este 5216 desde el Santiago Martín. Maximo Suárez es una lista. Se ven los dos bastante bien recuperados de ese corte de peso previo. Para cumplir con la báscula, ¿no? Que es la primera pelea de todo peleador. Así es. Mucho respeto entre los dos. Vamos a ver cómo empieza esto. Se tantean. Mucha experiencia en ambos lados. Vamos a ver cómo empieza. Se tantean. Máximo amagando ahí en esa... Ese look bajo. Estoy buscando un poco ahí con ese Fran la rodilla. Pues Loki ahora por parte de Máximo Que abre un poco esos movimientos Y se lo devuelve Ita en la parte exterior Muy fuerte, que buena ahora Esa patada que buscaba Máximo Muy bien Ita también ahora Súper potente entrando La panta interna del muslo ahí Esa pierna adelantada de Máximo Lo está haciendo muy bien Ita Lo está esquivando todo Está teniendo su distancia Se siguen estudiando Ahora bien Máximo Tirando esas dos piernitas Ita controlando la distancia Ya está analizando bastante más Muy fuerte Máximo ahora en esa entrada Que conecta muy buen Recto Ahí está ahora lo separan Muy buena la que tiraba Máximo Ahí esa derecha Que impactó Impactó Muy buen front ahora por parte de Máximo Parece que quiere llevar el ritmo Muy bien Máximo ahora Con esa combinación Ita sigue bastante calmado Su estilo explosivo Como uno Como uno está acostumbrado Máximo Totalmente Defiende bastante bien Ita Metiendo el codo Sí Pero muy fuerte Máximo Muy muy fuerte Máximo Golpe muy potente Tanto de Máximo como de Ita Totalmente Está teniendo más esas combinaciones Máximo Ita parece analizar un poco más Cuando va a tirarlo Pero con mucha potencia Por parte de los dos Buscaba entrar ahora con ese codo Máximo Como en la pelea anterior Estamos viendo aquí otro choque de dos estilos Máximo más estilos Muy buena Máximo Ahora buscando esta pierna arriba Además una potencia espectacular Como la sacó Bien ahora Buscando esa combinación a dos niveles Una pierna La gana en el clinch Este para el área Y otro vamos a ver Está haciendo muy muy buena esta pelea Con bastante intriga De por donde se puede decidir todo Como lo estás viendo Eduardo cuéntame Como estaba diciendo antes Tenemos aquí Otros dos estilos muy diferentes Máximo Estilo más K1 Combos muy seguidos Explosivos Tenemos a Ita Más tranquilo Como es lo de costumbre de Muay Thai Menos golpes Pero muy potentes Los golpes Muy fuerte ahora la de Ita La verdad Bien defendida por Máximo Pero muy potente Cada golpe que entra De Ita hace bastante daño Totalmente Se acaba este primer asalto Los dos con Que bueno Con mucho respeto Se conocen Se han visto otras veces Dentro de Del ring Creo que Muy buen asalto Muy buen asalto Espectacular Espectacular los dos Es verdad que se está viendo Un poco ese punto En el que Máximo Tiene ese estilo De K1 Como Buscando más combinaciones Pero Se nota Se nota que es una pelea De Muay Thai Porque Todos los golpes Tanto de un lado Como el otro Están yendo Con toda la potencia Algo más estático Quizás Pero Muy buena Muy buena Muy buena La pelea Ahora mismo Lo que hemos visto En este primer asalto Nos vamos a por el segundo Vamos a ver Si Máximo Sigue intentando Encontrar Esa explosividad Me gusta mucho El respeto Que se tiene Entre los dos Totalmente Son dos peleadores Con mucha experiencia Que saben De lo que va este juego Y Y así lo están demostrando Los finales Y los principios De los saltos Con mucho respeto Vamos a ver De nuevo Quien intenta Llevar esa Delantera Golpeando primero Máximo Bastante jamagues Tira ese primer Lockheed Bien Ahora De nuevo Ita Con el middle De pierna adelantada Muy bien Máximo Que intentaba avanzar Ahora Bloqueando ese pie Bien defendiendo Ahora Ita Ese Lockheed De nuevo Siempre que recibe Se lo devuelve Muy rápido Se lo devuelve Totalmente Parece estar Bastante más peligroso Máximo Con las manos Está entrando Bastante más de manos Ita parece esperar Más un momento Y sobre todo Jugando con los pies Bien Máximo Intentando Ahora entrar Con el codo Ita Avanzando ahí En el clinch Buscando rodillas Que puedan hacer daño A los costados Vamos a ver Bien ganar El clinch Buscaba Máximo Muy buen codo Bien Intenta entrar Máximo Con ese codo Lateral Que bueno Intentando buscar Ese codo Desde arriba En salto Espectacular Máximo Siempre nos ha ofrecido Ese tipo de pelea Muy espectacular Y ahí lo seguimos viendo Buena mano ahora Muy buena de Máximo Ahora también Con ese Croche de izquierda Buscando ahora abajo Cambiando el nivel Ita Buenas dos piernas Bien Máximo Con esa combinación Espectacular Lo tienen la jaula Sigue con la presión Máximo Impresionante Máximo Suárez también Ahora Ita se está viendo En algunos problemas Pero esto En cualquier momento Cambia Está llevando El ritmo De la pelea Máximo Ita tiene que Dar un cambio Tiene que Encontrarse Más cómodo Totalmente Esa pasividad Que parecía Darle cierta Ventaja Al principio Ahora ya Máximo Está encontrando Un ritmo Muy muy bueno Muy muy bueno Desde la esquina roja Máximo Suárez Ahora con ese Croche Májama Muy bien Qué bien Májama Muy buenas manos Cambiando esos niveles Muy buenas dos manos Y estamos teniendo aquí Una pelea de striker Con cuantillas Dos strikers muy buenos Dejaba ahí El spinning back Ese giratorio De Ita A ver en el clinch Quién sale mejor Marcando bien la distancia Ahí Máximo Metiendo la rodilla Este segundo asalto 30 segundos Para terminar Bien Ita buscando Arriba Bien defendido Por Máximo Que busca el low Dos low Seguidos de Máximo Tres de Máximo Muy duro Cuatro de Máximo Cinco de Máximo Recibe dos manos Bueno ahora una muy buena mano De Ita Que tambalea Máximo Se lo van a contar Se lo van a contar Son manos que entran Y más con esas guantillas Aún así el asalto Lo ha hecho muy bien Máximo Se ha levantado muy bien Pero es una mano que entra Y si tocas el suelo El árbitro está obligado a contar Son reglas Totalmente Es verdad que levantó Levantó en un momento Se levantó super bien Exacto No estamos hablando de Má Donde en ese momento Puede continuar A ver la defensa que muestra O el ataque que viene Desde el que acaba de dar el golpe Aquí hay que parar Y hacer una cuenta Y volver a reiniciar Es verdad que ahora además Se acumulaba con Este final del segundo asalto Muy bien Máximo Estaba a buscar un codo Espectacular ahí Vamos a ver si vemos La mano de Ita Pues justo ahí En ese Creo que fue Fue una mano Yendo hacia atrás Que esas son las más peligrosas Ese jab de izquierda Yendo hacia atrás A ver cuando le entra Ahora Creo que es aquí Aquí seguramente Ahí está ¿No? No No lo vimos No lo pones No pitaron la repetición Pero fue una mano Que no le afectó A Máximo tanto Así que Sigue estando fresco Para el tercer asalto Dominó el segundo asalto También bastante Creo que el dominio Tanto el primer Como el segundo asalto Ha sido Máximo Es verdad Que esa es muy buena mano De Ita Eso es el peligro de Ita Que pega golpes Más pausados Pero fuertes Último No es tan explosivo Pero sus golpes Hacen mucho daño Totalmente Es bastante preciso Ahí pegando Exactamente Vamos a ver Esa precisión De Ita En contra de esa explosividad Y esas combinaciones Que nos proponen Máximo Buen Loki Buen Loki Buen Loki Buen Loki Buenas manos ahora de Máximo Con todo Muy fuerte Pero que es bien Cubredita Se cubre muy bien Con las cuantillas Como mete el codo Por delante Así es No es tan común ver Cómo defiende ahí Buen spinning back que buscaba intentando Un golpe decisivo Ahora Máximo parecía replicarlo De nuevo buscando el middle De nuevo ahora luego el middle de Máximo Espectacular Buen juego de pierna Espectacular ahora tres seguidos de Ita Muy buenas manos de Máximo Que ahí la verdad es que da muy duro Ita dice que no Que no le está afectando Está buscando El hueco ahí Quiere hacerle daño en el hígado Buenas manos Buscaba ahora el high kick ahí Otro frontal arriba Muy buenas manos ahora de Máximo Aguantando esa pierna Muy buen asalto Muy buen asalto por parte de los dos Creo que Máximo sigue manteniendo ese ritmo Ita tiene que encontrar su hueco Buenas ahora Ese jab de Ita Ese jab es muy peligroso de Ita Ahí cambiando un poco Buen middle La guardia volviendo bien Máximo Con estos troches Por ambos lados Que buen Que fuerte Máximo Ahora combinando con manos Se levanta al pabellón Espectacular la pelea Sigue Máximo No para Buscando todo Están haciendo muy buena pelea Súper pelea No tiene bocado Máximo Tiene que parar el árbitro Pero es muy difícil Se defiende muy bien Ita Lo estamos viendo Aunque los golpes le entren No va al suelo Ahí teníamos la entrega de Máximo Que se le cae el bocado Y siguió prácticamente Un minuto más por todas Ahora se quita esa cinta Que sebraba Vamos a ver Máximo Suárez Versus José Manuel Ita Una súper pelea La que nos están brindando Ita sigue Buena rapidez de Máximo Muy rápido Muy explosivo Una potencia espectacular de Máximo Buenas manos, buenas manos Ahí está la cuenta Espectacular Ahora sí la cuenta de Máximo Suárez Espectacular Máximo Suárez Qué buena pelea de este Máximo Se recupera Ita Nos quedan cuatro segundos Esto va a acabar Una rodilla voladora Otras buenas manos de Máximo Qué bien Máximo Suárez Espectacular Qué buena pelea Qué buena pelea Espectacular Qué bonito señores Qué bonito Impresionante Los dos pelearon muy bien Máximo Suárez Espectacular Lo que nos tenía concentrado Los años que lo veíamos Aquí en Penelope Espectacular Máximo Suárez Al final es el peligro De ser tan explosivo Con esas guantillas Que al final entran Hemos visto a José Manuelita Que se defiende muy bien Poniendo ese codo Hacia arriba Pero Máximo es muy rápido Muy rápido Muy rápido Máximo Suárez Y ha sido muy efectivo Con su jab de izquierda Y el crochet de derecha Y conseguía mantener ahí Ese movimiento ahí Una vez que cogía la primera Máximo Suárez Ahí vemos el respeto Desde que encajaba una primera Y lo veía tambalearse Seguía Uno, dos, tres, cuatro, cinco Unas combinaciones brutales Acabando intentar Con un codo Ahí en esa distancia corta Espectacular la pelea José Manuelita no defraudó No Pero es verdad Golpes muy potentes Muy potentes En su estilo Pausado Estático Pero con mucha precisión Además consiguió conectar Uno muy bueno En el segundo asalto Pero creo que Máximo Suárez Se ha encuentro Se ha encuentro Con esa potencia Con esa Esa versatilidad Y ese ritmo Que le ha metido siempre A su pelea Espectacular ahora En estas reglas De Muay Thai Máximo Suárez Se lleva a la pelea Espectacular Muy buena pelea Por parte de los dos Muy buena pelea Son dos guerreros Se han llevado golpes muy duros Y hayan seguido Totalmente Como si nada Espectacular Si me preguntas Hay que tener algo Para Hay algo En el que naces Para tener Esa capacidad De encajar esos golpes Son golpes muy duros Que físicamente Te desgastan Pero también mentalmente Y seguir ahí de pie Y pelear Como hemos visto Por ejemplo Con Néstor Junita Que seguía como si nada Totalmente Totalmente Al final eran combinaciones Como decía Que no son dos golpes O sea Estaba haciendo combinaciones Al final De ocho Que le entraba Más o menos claros Ahí teníamos Ese último Que ya Le hacía llegar a la cuenta Pero siguió Siguió constantemente De pie Con su guardia Con su templanza También la experiencia Un grado Eduardo Estamos viendo ahí Que su defensa Se cubría muy bien Pateó muy duro Ida también Espectacular Máximo Suárez Al final Esta isla Siempre fue Muy predominante Lo hablaba Con Juan Espino Máximo Suárez